...americanos, pues claro, a partir de ahí vale todo. Hablando de banderas, la verdad es que si Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, el original, levantara la cabeza, se llevaría un espasmo al ver que su sucesor se hace rodear de una gigantesca bandera nacional, un símbolo, ya saben, históricamente denostado por la izquierda. En plena tiranía del marketing político, el líder socialista Pedro Sánchez sucumbió a la tentación de montar este espectáculo, pero lo hizo utilizando la bandera nacional, cosa que otros muchos de su partido quizá no hubieran entendido. Bueno, la escenografía fue la elegida para presentarse como candidato a la presidencia del gobierno por el Partido Socialista. Sánchez, en su discurso, hizo especial hincapié en su compromiso en la lucha contra la corrupción, que según dice, será la prueba palpable de que el nuevo PSOE que encabeza es una apuesta segura de cambio. Nos une, amigos y amigas, una historia que hemos hecho juntos durante siglos. Nos unen las biografías mestizas mezcladas, nos une la vida. Esa vida que compartimos con familiares, con socios, con compañeros de trabajo. Y nos separa, nos separa la miopia ambición de unas élites que medran con el conflicto. Unas élites que quieren convencernos de que todo lo que nos une se puede romper un día con una votación. Y de que una votación puede disolver identidades múltiples, los afectos y hasta incluso también nuestra memoria colectiva. Algunos radicales de izquierda no habrán entendido que Pedro Sánchez se rodeara de la bandera nacional, igual que no lo entienden los separatistas, los catalanes, por ejemplo. En este caso, Pilar Rahola, muy conocida por su aparición en tertulias televisivas, a través de Twitter lanzó este mensaje, mirando la foto de Pedro Sánchez, y que luego nos llamen nacionalistas a nosotros. Ese fue su comentario, ¿qué os parece? Bueno, si me dejas, a ver, para mí, que en España se use la bandera no debería ser noticia, sinceramente. Yo creo que debemos empezar a utilizar los símbolos nacionales con normalidad. Yo, de hecho, felicito a Pedro Sánchez por este gesto. Creo que es de alabar, que deberíamos estar orgullosos de lo que tenemos, y que lo triste es que se malentienda el uso de la bandera española, sinceramente. Bueno, hasta cierto punto estoy de acuerdo contigo, pero no del todo. Yo creo que ahí hay un uso torticero de la bandera. La bandera es la bandera, no es la bandera de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sale ahí como si eso fuera su decorado. Y ese no es el decorado de ni de Pedro Sánchez ni de nadie. La bandera tiene su lugar, me parece muy bien que esté presidiendo ese acto, pero no como decorado. Como decorado así a lo Obama, a mí me sobra. Sí, es un cambio específico. Además, me parece que esto es muy ladino. O sea, ¿qué pasa? Que ahora, como ya ha salido con la bandera detrás, al pobre elector, que es tonto, le engañamos y no le recordamos que son los que han traicionado el pacto con los separatistas, con los que quieren romper eso que tiene detrás. Pues vaya contradicción, ¿no? O sea, nos olvidamos del tripartito catalán con Esquerra Republicana, del pacto con Compromís, que el artículo 2 de Compromís dice que quieren romper con España, nos olvidamos de los pactos con Podemos en un montón de lugares, porque el Niña Bonita ha salido con la bandera de España, apropiándosela. No es que la bandera de España no solo hay que enseñarla, saber si no defenderla. Y defenderla...